Buenas tardes a todos los millennials en esta sala. Este vídeo es para ti, que nunca olvidarás aquellos openings, aquellas oberturas de esas series de dibujitos animados de periquitos, como se dice en mi pueblo. Desde Doraemon hasta Heidi voy a tocar con mi guitarra esa música que hacía que nos brillaran los ojos de pequeños. Espero que te desbloqueen nuevos recuerdos y que te hagan volver a sentirte como un niño por un instante. Si no eres millennial no pasa nada porque estoy segura de que vas a conocer toda esta música. Así que espero que te guste y ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Yo soy profe, ¿vale? Y cuando en una clase de niños pregunto Vamos chicos, vamos a cantar el opening de Doraemon Empiezan a cantar Otro opening que no era el que yo me sabía Me empecé a sentir muy vieja Abuelito, dime tú ¿Habéis visto mis pendientes? Es que son de la puca, ¿vale? De cuando yo era chica Me encantaba Me lo regaló mi tía Estrellita de San Juan Brilla, brilla sin parar ¿Qué? Música